This is the remix Hoy me levanté Pensando en ti Y entre sábanas mojadas Diciéndote ¿Qué piensas en mí? Tocándote Me vuelvo loco esperándote Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantao Calmao Que yo voy en camino Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama Sin pijama Si yo te llamo Y llegas a mi casa Te como en mi cama Sin pijama Con pijama Y sin pijama nos quedamos Dos chos de tequila y nos soltamos Duele el fuego juntos nos quemamos Juro que no me va a olvidar Si está con su cartera Aferragamos A veces nos odiamos Y nos matamos Y nos matamos Si tengo ganas siempre yo la llamo Es lo mejor no lo puedo negar No Tú me hiciste brujería No sé ni qué hacer Ahí sin pijama te quiero Vuelvo a contarle mis secretos a tu almada Mientras tanto Mientras tanto hagamos vida llamada Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama sin pijama Sin pijama Sin pijama Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa No quedamos en la cama Sin pijama Sin pijama Me levanté pensando en ella Yo soy la bestia la bella Ninguna me lo mueve como ella El que me toque es la bebecita En la cara se la estrella A mi día es la que me mata en todas las poses Le meto y ella grita como un R cuando tose Ella no pone pero le busco es por las doce La caliento en la cama pa' que rico me destrace Un gol pa' darte un gol Meclemos eso con el alcohol Aquí no se vino a dormir Por ni quemo hasta morir Baby dame un gol pa' darte un gol Meclemos eso con el alcohol Aquí no se vino a dormir Por ni quemo hasta morir Si no hay teatro deja el drama Enciéndeme la llama Como yo vine al mundo Ese es mi mejor pijama Hoy esto que te queda Seré tuya hasta la mañana La pasamos romántico Sin piloto automático Bostamos del manual Estamos viajando en cannabis Siempre soy una dama Pero soy una perra en la cama Así que dale pom 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 Ponle carne a misa Son 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 Choca todo eso con mi Bom 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 Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pom 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 Ponle fuego a misa Son 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 Choca todo eso con mi Bom 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 Espero tu gol vete dame el gol Si tu me llaman Tu mamas pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Si yo te llamo Y llegas a mi casa Tu mamas marihuana Sin pijama, sin pijama Toba a un papá Bamba, estrecha Hoy no vamos a dormir Hasta la rio Tevanto que to-bo' do- intento Always dont a- kin- a- La ostigame, no te rocko' baby Nobody-an- Yeah-ing- t- S dés Đ- Beith G be-i- be-i- be-i-i- États- Si te llamo y es que me quedes con ganas de tenerte aquí en mi cama Sin pijama, sin pijama